Hola, les habla acá Julián Auden, soy jugador de Lanús, lateral izquierdo. En el Bavi arranqué en biblioteca, BPNA desde chiquito y a los 6 años arranqué Lanús. Me tocó jugar de doble 5 o de interior. Uno de los entrenadores que me marcaron a mí fue Pablito Aymar acá en el Sub-17. Creo que me ayudó mucho para explotar mi potencial.